Un buen documento ha incluido César Gillebrand en la página 10 de su semanario. Es la portada de un trabajo que se ha hecho para USAID, que es un organismo de los Estados Unidos. Bureau para la Democracia, Conflictos y Asistencia Humanitaria, Oficina de Iniciativas de Transición, Evaluación Final de la Otis, Programa de la Otis en el Perú, asistido por Nadine Heredia en el año 2003. O sea, la señora Nadine Heredia, según este documento que trae César Gillebrand, inserto, habría recibido dinero de la CIA o del gobierno norteamericano, del USAID, para hacer trabajos al gobierno norteamericano. O sea, esto implica que ya había una clara negociación, ¿no es cierto?, entre la pareja de Ayantumala y los tentáculos más importantes del gobierno norteamericano, tentáculos políticos. De otro lado, amigos, en esta edición 179 de Gillebrand, ha traído un artículo de opinión de Raúl Viener, Fujimontesinismo, esa es la palabra. Lamentablemente no le encontramos nada novedoso, ha llevado baldes de agua al mar, no hay nada que no sepamos, ni nada que sea digno de resaltar. Pero sí queremos criticar la postura de Pedro Fran en el artículo de opinión titulado Votar por TID este domingo. Me parece un artículo hipócrita, me parece un artículo sesgado, me parece un artículo que señala todos los males de Lima, muy bien, lo señala muy bien el economista Pedro Fran, alto dirigente de Tierra y Dignidad, pero nunca dice que la responsable de todo esto es Susana Villarán. Señala muy bien todas las situaciones negativas de Lima, pero sin embargo no dice que esto es culpa de Susana Villarán en su administración y que ella es incapaz de solucionarlo. ¿Qué más, Pedro Fran? Un artículo hipócrita, ambiguo, sesgado, politiquero. Es Susana Villarán la culpable de todo este problema, de todos estos problemas que menciona muy bien Pedro Fran. El transporte, la inseguridad, licencia de construcción. Ella es la responsable, ¿por qué? Porque ella es la alcaldesa de Lima Metropolitana. ¿Correcto? Bueno, entonces me parece que aquí las cosas hay que tratarlas conforme corresponden, con verdad. De otro lado, el artículo de Pedro Salinas, discutible ministro, hay un párrafo que no me gusta de Pedro Salinas, en lo cual dice lo siguiente, contactos especialistas en temas de seguridad y policías son estos en tratación de retiro que pueden aportar, ¿por qué no convoca el ministro a un grupo de asesores independientes que sea capaz de trazar una misión estratégica del derrotero que deberíamos seguir? Le hago recordar a Pedro Salinas que el primer ministro, Juan Jiménez Mayor, tuvo un conjunto de asesores de lujo que lamentablemente no hicieron absolutamente nada. Igual cayó en desgracia Juan Jiménez Mayor, con asesores de lujo, y ahora eso es lo que está recomendando Pedro Salinas, ¿no es cierto?, para el ministro Albán. Me parece error, ¿no? Entonces, dice cosas injustas también Pedro Salinas. En el párrafo final, dice, en el Perú no existe una policía de verdad que actúe como servidora del ciudadano, por el contrario, tenemos una policía que se aprovecha del ciudadano y encima es el semillero de la cutra, de la coima chica y de la grande, por ello es fundamental refundarla, volverla a construir salvando lo poco que deba salvarse. Pero para eso previamente hay que derruir, arrasar con esta corrupción endémica que padece, ¿no? No es tan así. Hay policías corruptos, pero la verdad es que las cosas que también hay policías profesionales, capaces, honestos, y que hay que hacer ajustes, hay que hacer ajustes, eso es cierto, pero tampoco pongamos a la policía fue como el último, la última rueda del coche. No es así. La policía peruana, señor Pedro Salinas, ha sido considerada durante décadas la mejor policía de Sudamérica, la mejor policía de Sudamérica, durante décadas, de repente usted no lo sabe, no es que quiera defender a la policía, pero hay que tomar las cosas en su justa medida, ¿correcto? Tampoco es cuestión de agarrar al apanado, ¿no es cierto? y a patada limpia porque se tiene pluma para escribir y columna donde pegar lo que escribes. No, tampoco es así. Hay que ser justo. Y mi amigo Luis Alberto Salgado ha escrito una columna de opinión titulada Nuevo Tiempo para la Izquierda. Lo he leído con detenimiento, Luis Alberto, y estás defendiendo a tu partido, el que has fundado, el Partido del Pueblo, ¿no? PDP. Pero acá hay un grave problema, mi estimado Luis Alberto Salgado, que no tienes ideología propia. Has fundado el Partido del Pueblo, pero con la ideología de Víctor Raúl Aya de la Torre. O sea, eso no es un partido. Luis Alberto Salgado, tú eres un hombre inteligente. Si quieres fundar un partido, tienes que hacerlo con tu propia ideología, y tu propia teoría política, y tu propia doctrina. No copiando ni a Mariátegui, ni a Aya de la Torre. Eso es lo que ha hecho Fuerro Republicano. Fuerro Republicano tiene su propia teoría, su propia doctrina, ¿no es cierto?, y su propia ideología, como debe ser. Pero aquí colgarte los cinco puntos máximos de labra, y etcétera, etcétera, me parece un grave error. Y otra cosa más. Como politólogo, como hombre que ha estudiado la ciencia política, que ha terminado maestría, y que tengo 30 años dedicado a la ciencia política, les digo que hay una ley fundamental, es posible que lo plasmen en un libro, en la cual la militancia de los partidos políticos termina corrompiéndose y pervirtiéndose moralmente. El militante político tiene que apoyar y tiene que justificar a su líder, así sea este un corrupto, así sea un mafioso, así sea un delincuente político. Y esa posición de la militancia política es la que le hace daño al país, y a cualquier república, y a cualquier nación. Esto es una ley, se está confirmando. Entonces, mi estimado Luis Alberto Salgado, si crees que fundando el Partido del Pueblo, los militantes del viejo Partido Aprista peruano, o APRA, van ahí corriendo atrás tuyo, porque eres el símbolo de la honestidad, de la decencia y de la honradez, que, no lo dudo, estás equivocado. ¿Por qué? Porque el militante partidario, no solamente del APRA, de cualquier partido, busca y sigue al líder que le dé puesto público, que le dé de ganar riquezas fáciles, así sea un corrupto, un delincuente, un mafioso. Eso está probado. Entonces, mi estimado Luis Alberto Salgado, con el aprecio que te tengo, debes crear tu partido, como lo has hecho, pero con tu propia ideología y tu propia doctrina y tus propias bases. ¿Qué es un trabajo duro? ¿Qué es un trabajo pesado? Pregúntamelo a mí. Pero hay que hacerlo. Pero no veo con buenos ojos, no me parece correcto que te pretendas colgar de una militancia que en la verdad de las cosas ya ha perdido muchas de su calidad moral que tenía hace 40 años atrás. de repente los mártires del aprismo y el martirologio en los años 30 de repente pueda salvarse. Pero de ahí, de los 50 para adelante, ya tenemos una militancia política convenida y lo peor de los casos, cómplice de la mafia, la corrupción y la delincuencia política. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!